¡Suscríbete al canal! ¿Cómo has podido mentirme tanto? ¿Cómo has podido engañar? Decías que me amabas Cuando conversamos por el WhatsApp Que siempre me decías, te quiero tanto Que siempre me decías, te amo tanto Así son amigas, así son ellas Yo que siempre creí en ti mujer Yo que siempre creí en tus palabras Teniendo tu hijo y tu esposo Siempre me decías, te quiero tanto Que siempre me decías, te amo tanto Pero ¿cómo has podido engañarme? Teniendo a tus hijos Tu esposo Mala mujer Porque eres tan ingenuo Del violino Así son todas las mujeres ¡Ja, ja, ja! Este es tu sentimiento ¿Cómo has podido mentirme tanto? ¿Cómo has podido engañarme? Cuando conversamos por el WhatsApp Que siempre me decías, te quiero tanto Que siempre me decías, te amo tanto Y esa que todavía no tienes Twitter Yo que siempre creí en ti mujer Yo que siempre creí en tus palabras Descárgate la aplicación Tinder Teniendo tu hijo y tu esposo Siempre me decías, te quiero tanto Que siempre me decías, te amo tanto ¡Ja, ja, ja! Respeta a tu hijo También a tu esposo Que deja de engañar Mujer mentirosa Respeta a tu hijo También a tu esposo Que deja de engañar Mujer mentirosa ¡Basta ya las mentiras! Respeta a tu esposo Respeta a tu hogar Oye, chamaquita Yo no sé por qué sufres por ella Si yo hablo bien Pamparo vas con otro ¡Hazte ver, hazte ver, hazte ver! Alza la mano La mano más arriba Alza la mano La mano más arriba Alza la mano La mano más arriba Los hermanos Lido Susana Lido Antonia Lido Valerio Lido Moisés Lido Modesto Lido En Pamparo más ¿Para qué más? ¡Vamos, que el violino! ¡Ese zapateo! La puta y el taco La puta y el taco La puta y el taco Los perros y el taco Y si no puedes Ya mañana le están conversando Con el WhatsApp ¡Tú pa! ¡Tú pa! ¡Tú pa! ¡Tú pa! ¡Tú pa! ¡SALOR!